Vaya escritura tan dura que tengo desde criatura Con la locura madura del que ni cumple ni jura Díganme quien me asegura la providencia futura Ya no le creo ni al meteorólogo la temperatura Ya he llorado tantos años por sentimientos extraños Los cuales cobran facturas y no sabes esquivarlos Y yo ni esquivo ni aprendo ni me niego a la ruptura Y afuera siguen lloviendo balas no literatura ¿Dónde está la lluvia de bendiciones que esperas? ¿Será que estabas dormido y se fue por la coladera? Dime dónde está el verano y en dónde la primavera Que este invierno ya nos tiene vueltos estatuas de cera Si tuvieras un deseo que sería lo que pidieras Gloria mientras estás vivo o calma cuando te mueras Y si quiero las dos cosas y si sale el sol afuera Y si era cuestión de tiempo que la tormenta se fuera Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón La cartera o la dignidad, la lógica o la religión Es todo blanco y si no negro siempre es el mismo patrón Es el planeta, solo un punto decimal en la ecuación Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón La cartera o la dignidad, la lógica o la religión Es todo blanco y si no negro siempre es el mismo patrón Es el planeta solo un punto decimal en la ecuación Ya basta, que tanta realidad me aplasta Por eso me di esta apuesta y mi propuesta no es por pasta Desde el monte con subasta, vista vi como se gasta Esta civilización con el corazón en subasta Terremotos, erupciones y ciclones nos arrastran Y no importa costa o bosque, va el humano y lo devasta Lo vuelve banqueta y postes y basura sin canasta Solo te queda el amor que es lo que más fuerte te aplasta Vas conociendo las grutas, ves como son las personas Solo queda la familia y luego también te traiciona Que mi primo, que mi amigo, que esa mierda no funciona Me apuñalaron la espalda y ni ellos mismos se perdonan Y una vez tuve una novia con intenciones tan buenas Pero nos volvíamos locos cuando había vodka de cena Ya sabes como es la rumba que sigue aunque tu te duermas Este tema es por la gente que busca pero no encuentra Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón La cartera o la dignidad, la lógica o la religión Es todo blanco y si no negro siempre es el mismo patrón Es el planeta, solo un punto decimal en la ecuación Es la pregunta del millón, el cerebro o el corazón La cartera o la dignidad, la lógica o la religión Es todo blanco y si no negro siempre es el mismo patrón Es el planeta, solo un punto decimal en la ecuación La cartera o la dignidad, la lógica o la religión Es todo blanco y si no negro siempre es el mismo patrón